Este es el cementerio de los perros. Aquí se muere un perro y vienen a enterrarlo aquí. Está bien grande el cementerio. Aquí se muere un perro. 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 Hay una historia de este perro que está aquí. Es de una familia que vivían en un apartamento. Y no estaban los señores dueños de la casa. Y el apartamento se quemó y estaba solamente una niña y su perro, este perro ahí adentro. Y este perro arriesgó la vida para salvar a la niña. Se quemó el perro, pero la salvó la niña, la sacó arrastrando del apartamento. Ya cuando salió el perro del apartamento, salió bien quemado, pero salvó la niña. Y ya cuando salió el perro. Hay un perro. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?